Desde hace más de 30 años que llevamos trabajando con sistemas informatizados, toda la complejidad que supone dispensar un medicamento correctamente y toda la implantación de métodos de pago, pues yo creo que, como decíamos, sí que estamos siendo pioneros en diversos ámbitos, tanto de la información, como decía Jesús, en poder transmitir informaciones a través del teléfono como en métodos de pago que se han implementado de todo tipo y antes incluso que en otros ámbitos.